Esa es la belleza que hay en esta tierra, es una bendición Mira un duras con otros ojos, esta es tu tierra Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira un duras con otros ojos, tienes que quererla Descubrí que al mirarla con otros ojos vas a merecerla Mira un duras con otros ojos, esta es tu tierra